Servicio en productos LED Sin cultura no hay país Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a El Garage del Artista Mi nombre es Fernando Quirós Y me encuentro junto a mi amigo Y co-equiper Mache Posse Fer, querido, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo te va? Otro lunes, acá, que nos encontramos Totalmente En esta, me encanta la apertura Vos sabés que lo escucho Lo escucho y me maravillo Esta tertulia de amigos Esta tertulia de amigos, totalmente Y aquí no tenemos a nuestro Querido compañero Horacio Horacio No tenemos de viaje Que está en Sudamérica Pero en otro país Y bueno Pasándola muy bien Pasándola muy bien Con sus afectos Sumando equipo Y felicitarlo, ¿por qué no? Porque Obviamente Un saludo Abuelo joven A Paloma Y bueno A Paloma, su hija Me mandó Me mandó fotos Bueno, alucinante Así que contentos Y le mandamos de acá Un enorme, enorme abrazo Así que, bueno ¿Qué tenemos? Iniciamos en un espacio de radio Quería decirles A todos los oyentes De una hora En donde Navegamos por un río De música Poesía Fotografía Así como filosofía Y obviamente Mi querida pintura Con una mirada Desde el corazón Del arte Esto es una charla Entre amigos Es un tiempo Sin tiempo Bien Creo que Como vos decís Navegamos, ¿no? Hoy tenemos viento en popa Te digo Total, ¿no? Porque tenemos un programa La vela está bien De la Gran Siete Sí, sí, sí No necesitamos poner Spinning Nada, directo Nada, nada Esto va solo Va solo Y transita solo Con una velita Y un tormentín Estoy generando expectativa Totalmente Bueno, vamos a tener Por supuesto Algo relacionado Con Con el arte Con la La música Con Bueno Con cosas que Después me vas a explicar Te explico No, no Porque El otro Me mandaste Un whatsapp De que estuviste Revolviendo en el garage Estuve Revolviendo en el garage Y algo estuviste Encontrando Y te digo Bueno, porque tiene que ver Con esto Con la invitada Que vamos a tener hoy Vos sabés que Revolviendo un poquito Encontré una revista Que me pareció Súper interesante Es una revista Ya que Viene publicándose Hace tiempo Que es una revista Que se llama Kiné Es una revista La vi el otro día Que tiene que ver Con todo lo corporal Lo relacionado Con lo corporal Una nota Que me pareció Súper Pero súper interesante Que tiene que ver Que la escribe Bueno, una persona Paola Grifman Que tuve contacto Con ella Que es una nota Que tiene que ver Con la construcción Del miedo Y ella trabaja De una manera Muy particular Ella se define Como una docente Del arte Y la terapia Ajá Y me pareció Interesante Poder convocarla Invitarla Para profundizar Un poquito Bueno De qué se trata ¿Qué es esto Del arte terapia? ¿En serio? Porque lo estoy enlazando También con programas Anteriores No sé si te acordás Del cineasta Que hizo esta película De la ayahuasca ¿No? La ayahuasca Como una manera También de Sí, sí Como una forma De terapia Distinta Obviamente distinta Pero que bueno Te desenredás De traumas Cosas Y bueno O tenés la posibilidad De desenredarte Pensando por qué El arte También es un poco Es una forma De terapia Así que Mirá vos No hablo más Sí, sí, sí Y aparte Es buenísimo Porque Como bien decís vos Lo vamos a tener En breve A nuestra querida Paola Pero vos sabés que Con relación A lo que vos Estás diciendo También Estuve dando vueltas Y viste que Dejé todo tirado No sé si lo viste Todos los papeles Tirados Por lo general No toco Lo que Se me cayó Una tela No sé El quilombo Casi se me rompe Bueno Lo tuve que llamar A Marcelo Cordiviola Que es un gran amigo Había un plato Con leche Me arregló toda la tela ¿Qué? Un plato con leche Yo no sé si era Para el gato Pero lo dejé ahí No Yo tengo perro ¿Sabés cómo se llama Mi perro? No Pan 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 ¿Vos sabés que Me gustaría En algún momento Preguntarte Porque creo que Es como que Bueno En esta grabación De apertura Que está muy buena Hablas muchas veces De la plantación De panes Y vos sabés que Nunca lo Lo contaste Digamos ¿Qué es esto De la plantación De panes? ¿Por qué los panes En tu sobra? ¿No? Pero eso lo dejamos Para otro momento No Bueno Sí Lo voy a Porque es Es bastante Me gustaría Tener casi Un medio programa Por lo menos Para explicarlo Está buenísimo Para que realmente Sí Estaría bueno Que se pueda dar Pero Pero tiene sus Sus bemoles Como dicen los gallegos ¿Vos sabés que estaba Y agarré Un libro Donde tenía Te digo que Abrí el libro Y justo Encontré esto A ver Platón había dicho Que la música Era una forma De filosofía Y flasheé Porque dije Guau Mirá que Platón A mí me tiene Un poquito Entre las cuerdas Que no sé Si Pero bueno Hay cosas Lo cuestionás No lo sigo tanto Está bien Cuestionar un poco Vos sabés que En otra frase Encontré algo Que tiene que ver Creo yo No sé Va Creo yo que sí Vos sabés que Los pitagóricos Ajá Habían concebido El universo Como un gran Como una En gran resonancia Vibratoria Mirá Como una gran Resonancia Vibratoria El universo Tomaron de los caldeos Que vivían en Babilonia Ahí entre el Tigris y el Éufrates Como es más o menos Lo que es ahora Sí Tomaron de los caldeos Lo que luego llamaron La música De las esferas Mirá Y eso Me hizo acordar Bastante Bueno pero esto Creo que estamos Conectados Porque creo que Con Pau Y lo digo No es que esto Lo preparamos Doy mi palabra Pero totalmente conectados Totalmente Creo que con Pato Vamos a estar hablando Un poquito De las vibraciones Los sonidos Viste vos Está buenísimo Algo por el estilo Iba por ese lado Mirá Así que bueno Qué sé yo Sabes que decían Que cada planeta Emitía un sonido Emitía un sonido Y las distancias Entre uno Y otro planeta Eran las mismas Que había Entre un tono Y otro Eso es lo que decían Estos hombres No lo pensaban Como la noción De acorde Sino como una melodía Que hilvanaba Todo Mirá Epa A mí me encantó Pero bueno Un día vamos a tener Vamos a hablar De la música De las esferas Porque es realmente Impresionante Y podríamos convocar A un astróloga Ah bueno También podría ser Que nos hable un poco De los planetas Totalmente Sí Bueno ¿Cómo seguimos Fer? Bueno Vamos a ver De escuchar Buenísimo Ah queremos agradecerle A Horacio Que nos Nos armó Esta playlist Una playlist Alucinante Alucinante A mí me gusta mucho Creo A ver si Si va a estar Escuchando seguro Horacio Picach De Imlé Bueno Imlé Gúntame un poco Imlé Mezcla diferentes Estilos musicales Y formas artísticas De una manera Que nunca antes Se había visto Ni oído En la esfera musical Irlandesa Wow Así que bueno Porque es un colectivo De músicos Bajo la dirección Del músico Y productor Que vive O que vivía No sé Si vive En Doubling Cian MacArthur Algo así Pero bueno Vamos con eso entonces Sí Y escuchémoslo Vamos Picach De Demone Imlé 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 Qué grande No la verdad que Interesante Sí son irlandeses De los sonidos Y demás Antes de Continuar No Quería comentarle A nuestra Distinguida audiencia Decime No tenemos El streaming hoy Esto no se lo hemos comentado Ah Tienes razón Los que están tratando Los que están tratando de vernos Por YouTube Tenemos Digamos El estudio A El estudio más importante Que tiene Radio Cultura Se está reciclando Se está transformando Exacto Entonces por eso Estamos en otro estudio Sí Lindo también Que se va a reciclar Obvio El estudio B Pero nosotros siempre estamos En el estudio A Porque somos A Porque somos triple A Sí, pero sí Este Duracell Para que no se vuelvan locos Para que no se vuelvan locos Y no estén ahí Totalmente Estamos de acuerdo Bueno La tenemos acá Fijate vos Bueno Paola Paola Pato Griezmann ¿Cómo estás Pao? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien ¿Cómo estás? Cuento un poco de ¿Quién es Paola? Paola es Contanos Una psicóloga Recibida en la UBA Con diploma de honor Es cantante Epa Y es docente Fijate que esto Que bueno Más o menos Di un adelanto Docente e investigadora De la voz El sonido Y el cuerpo Es miembro y docente De la Asociación Argentina De Arte y Terapia Y como bien Un poco la La descubrí Este Leyendo la revista De Quinet Una nota Muy interesante Que tiene que ver Con la construcción Del miedo Me encantó la nota Porque la escribiste De una manera Es como estar contando Bueno Es la historia De Laura ¿No? Una persona Que tiene Digamos Que se dedica A dar charlas Pero en algún momento De su charla Se le entrecorta La voz Y la lleva A una situación Obviamente incómoda De Del miedo Al fracaso De exponerse ¿Qué estaría diciendo ¿No? Esos miedos Un poco lo que Lo que habla la nota Y cómo Cómo se pueden sacar Cómo se pueden Transformar ¿No? Este Y bueno Y ahí A partir Del canto La respiración Etcétera Etcétera Es como que Hay una transformación En ella Y bueno ¿De qué se trata esto? Contanos un poquito Mira Cuando uno está Con mucho miedo Muchas veces Deja de respirar Ya es como El ataque de pánico Claro O sea Acá era como un miedo Que crecía El miedo al miedo Y ya Te bloquea Claro Y a la vez Hay una retroalimentación Al cerebro Entonces Si vos Estás tirando al cerebro Una señal De De que algo Puede llegar a pasar Dejas de respirar Y como dejas de respirar Algo puede pasar Ah Por algún lugar Hay que Sí, sí, sí Cortar Digamos El proceso Bueno En este caso Qué angustia Claro Mucha angustia A veces Es tan difícil Como Como simple De poder escucharse De poder escucharse Observarse La autoescucha La auto observación Básicamente parte De generar autoconciencia Claro La autoconciencia De todo Desde el movimiento Y cosas básicas Si uno A veces Si comió Si durmió Totalmente Cómo están Los pensamientos Claro Y contanos un poco Cómo es eso Para imaginarnos ¿No? Un poquito Cómo es esto De arte y terapia ¿Por qué ¿Por qué te definís? Digamos Te podrías definir Como musicoterapeuta Podrías definirte Como una Bueno Soy psicóloga Pero además ¿Cómo es esto De arte y terapia? ¿Qué? Digamos Realmente Es un tema Que el arte Es transformador Es transformador Bien Es transformador Bueno Nosotros tenemos Una máxima De eso ¿No? O sea El arte Bueno Se transmuta Es permanente ¿No? El otro día Estábamos hablando Del arte chino Que es eso ¿No? Pero bueno Vamos Quería ¿Puedo intervenir Una cosa Porque Leí que las Actividades Artísticas Lo que está De tuyas Digamos Son una vía Bueno Y nuestras Son una vía De expresión Para el paciente Ajá Escribir textos Por ejemplo ¿No? Porque creo que son Varias cosas Las que se hacen Pero escribir textos Como una actividad Que hace Perder La noción Del tiempo Por lo menos Eso es lo que Yo he leído Y aparte Bueno Yo lo puedo Experimentar Como pintor Yo pinto cuadros Y bueno Obviamente Entonces Leí Que Una cita De Borges Cortita Que dice Que el tiempo Es la sustancia De la cual estoy hecho El tiempo Es un río Que me arrastra Pero yo soy el río Es un tigre Que me destroza Pero yo soy el tigre Es un fuego Que me consume Pero yo soy el fuego El tiempo El tiempo Es la sustancia De la cual estoy hecho O sea Pensé La arteterapia Podría ser Perdernos en nosotros mismos Para así Encontrarnos Descubrir Nuevos No sé No me gusta la palabra Yoes Nuevos caminos Inexplorados De nosotros mismos O me fui demasiado Por allá No, no No te fuiste demasiado Creo que está bueno No pensar Que hay una sola definición Claro Imposible Que en realidad Lo que tiene que ver Es con la posibilidad De conocerse De descubrirse De lograr integrar Diferentes aspectos De cada persona Y encontrar vías De expresión Claro Porque básicamente Es eso Es utilizar La energía De cada persona De la manera Más placentera Posible Y más auténtica ¿Y cómo Eso sale Con un sonido? ¿Sale con tu sonido? Bueno Ahí está Cada En arteterapia Se utilizan Todas las áreas Del arte Mi especialidad Que tiene que ver Con lo que yo me dediqué Y con lo que Fue toda mi vida Tiene que ver Con la música Especialmente Con la voz La respiración Es el nexo Que cantás Increíblemente bien Lindo No, no Muy lindo En serio Hay unos temas Increíbles tuyos Que un día Los vamos a pasar Seguro que sí Seguro que sí La respiración Es Es como la nafta Claro Para que Sin Sin el aire Y para respirar Profundamente Hay que dar espacio Espacio y tiempo Se juntan un montón O sea Y tiempo Vos hablabas De perderse En la escritura También te puede pasar Perderse Perderse en el sentido De que no No estás pensando En ese momento Otra cosa Estás presente ahí Quizás de esa manera Quizás yo digo Quizás de esa manera También Al decir perderse Te encontrás Pero lo digo en serio No poéticamente No, no, no Estoy de acuerdo Perderse de los lugares Estereotipados Te olvidás un poco De la persona De ese miedo De esa angustia Y no sé qué Y te empezás a relajar Y cuando te relajas O vos mismo De alguna manera Y no te pasa Cuando vos Haces arte Cuando estás pintando No te pasa un poco eso A veces que te podés perder Porque yo soy de la teoría A ver Siguiendo un poco tu línea Que me encanta Y estoy totalmente de acuerdo Que uno realmente En los momentos De mayor inspiración O los momentos de Si querés de felicidad En algún punto Se dan cuando Justamente podés Conectarte con el aquí Y el ahora Y el presente No hay tanto Pasado Ni futuro Ni expectativa Sino que es Un momento De tiempo Acá ¿No? Como estamos De repente ahora Siento que la estoy pasando muy bien Me siento muy cómodo Sí, que no te vas En recuerdos del pasado Claro Entonces es como que Bueno, me siento como inspirado Te haría mil preguntas Que tienen que ver con el arte y terapia Porque me encanta escucharte Y me encanta hablar sobre eso Porque confío muchísimo En el arte Sí En El arte en la terapia Y la terapia en el arte O sea, acá hay muchas líneas De arte y terapia Lo importante es ver Eh ¿Cuál es tu punto fuerte? O sea, para poder trabajar En arte y terapia Primero tenés que tener Horas de vuelo Con vos mismo No es que hay una receta Yo no soy de las que Lo sacás de un libro Entonces si pintás Tres veces para la derecha Te va a pasar tal cosa Es tan subjetivo Claro, porque cada persona Es diferente también Exacto Yo, digamos Siempre aliento a Que cada persona Encuentre todas las vías De expresión posibles No solamente O sea, está bueno Si uno puede pintar Dibujar, cantar O sea Pero quizás hay una Que es la que más uno Siente Que fluye Pero por ejemplo yo Si es un espacio terapéutico Y estoy Viendo herramientas Posibles A veces puede ser A partir de dejar salir Un sonido Que puede empezar todo ¿Cómo sería un sonido? Y cuando uno respira Cuando uno suspira Ya deja salir un sonido Sale medio naturalmente Ah, ese tipo de sonido Podemos probar algún sonido Digamos ¿Qué sería un sonido Para relajar? Eso también es bastante personal Que relaja a cada persona Cuando uno bosteza Cuando estás solo Y bostezás Sin que te importe Si uno parece un hipopótamo Bien Ahí es un suspiro Pero en especial con el canto A veces Muchas veces La gente se inhibe Con tratar de hacerlo bien Claro Bostezarlo hacemos bien todos Sí Y a veces Hay gente que está tan bloqueada Que le cuesta bostezar Claro Mirá Entonces es Sí Ah, pero hay gente en serio Que está bloqueada Pero mal ¿No? Sí Como nosotros Bueno No sé Bueno Depende Obviamente depende de cada persona O sea, no Por ejemplo Si estoy en un contexto Que alguien viene Porque quiere trabajar su voz A veces puede ser Desde un estiramiento Claro Que deje salir Y la gente que recurre a vos Por lo general Es porque quiere cantar Es una buena pregunta Hay de todo Claro Hay de todo En general Depende de quién Porque puede ser Que sea para perfeccionar Algo que ya tienen O porque tienen algún tipo De bloqueo creativo O qué sé yo Gente que es música Y que quiere seguir componiendo Trabajás con artistas O sea Sí Trabajo con artistas Trabajo con gente Que nada que ver Que nada que ver Pero de repente Deviene artista Claro O sea Aparece un aspecto Y toma más protagonismo Porque es como la mezcla Que le haces Me quedé pensando En lo de Ilvanando melodías Eso me quedó dando vueltas Que dijiste al principio Ilvanando melodías Sí Pensaba Cada aspecto interno nuestro Puede ser como una melodía Distinta Sí A veces Pueden estar en armonía Y a veces no Y a veces puede ser Y a veces no Claro Y bueno Y muchas veces Tiene que ver con la mezcla Con el espacio que le doy Y bueno Para eso Sí, sí, sí La idea es dejar El acorde No lo pensaban Como la noción de acorde Sino como una melodía Que ilvanaba todo El universo Estos pibes Eran grosso Bueno La música también Creo que es un poco También Tienen las notas Ilvanan todo Claro Tiene que ver Yo hago como un paralelismo Entre ¿Qué? El pensamiento Este que estás Y las notas musicales ¿No? Que en realidad Es como que No sé Es un sentimiento Lo que digo No lo estoy sacando De un lado Pero a veces Pero a veces Hay notas O cuando Hablas O cantás Sí Que producen Como un Un cierto ruido Pero que después Terminan en una armonía O sea Juntas Se llevan Muy bien Están en armonía Pero no deja de haber Una crisis En algún momento Me parece Crisis y transformación Sí Una oportunidad Bueno Me enganchaste bien Estas cosas que escribo Tienen que ver con Con pequeñas situaciones Quizás Conflictivas Que de ahí De algo muy chiquitito Puede salir Un mundo Inesperado Como ser Dentro de lo que es La autoescucha Necesidad de ventilarse Bueno Propuesta de salir A caminar Y saliendo a caminar Que aparece Que ve un pajarito Que saca fotos Y quizás la persona A través de un proceso De De querer trabajar la voz Termina siendo fotógrafa Por ejemplo Sí, claro Esas cosas Es el descubrimiento De aspectos internos Que a veces Están Dormidos No es que no están Claro O a veces Alguien Piensa que no puede En su presente Incorporar Porque no le da el tiempo Y a veces El tiempo Puede ser En una caminata Claro Bueno Yo sé que Lo de La terapia Lo del tiempo La terapia No sé si en la terapia Pero bueno Viste que hay dos Los griegos Decían que Cronos Cronos Es la duración Del tiempo Que marca Una cantidad O sea Es una progresión Infinito O sea Uno Dos Tres Y luego está Kairos O Kairos En realidad Con K Y el Kairos El tiempo Kairos El tiempo Cronos Y el tiempo Kairos Es un tiempo Lo voy a decir Sin tiempo Un tiempo Favorable Es un tiempo De calidad Y ahí es donde Te perdés Un poco En el tiempo O sea Este programa Es Kairos O Kairos El tiempo El juego Claro Porque es juego Creatividad O sea Los chicos Juegan en serio ¿No? Están jugando Qué bueno Están jugando Están súper conectados Con no sé Una cajita Descubriendo Imaginando Bueno ¿Cómo aprendemos A hablar? No es que aprendemos Porque nos Digamos Porque nos dicen Es jugando Sí Sí Todos pasamos Por la etapa De ir jugando A ver cómo Los bebés Uno ve Agua 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 Sí Hasta que va saliendo Pero es juego Juego Experimentación Sonidos más graves Más agudos Y algunos Se maduraron Y otros Como yo Seguimos jugando A pintar A dibujar Con colorcito A mí me parece Grandioso Me parece muy bueno Que uno se dé cuenta Que bueno Por más que seas adulto Que te dediques Un tiempo de tu vida A jugar Es que es fundamental Como esto Que hacemos nosotros Esta tertulia Amigos O sea Nos juntamos Para jugar un poco Totalmente A esto Y pasarla bien Y pasarla bien Y que nos escuchen Es que esto es inspirador Claro Claro Ya hacerlo Que ustedes lo hagan Desde la convicción De hacerlo Con que una persona Lo escuche Divino Y se le despierte El deseo de hacer Sí, sí, sí Eso es tal cual Qué lindo Bueno ¿Cómo seguimos Seguimos con un poco de música? Seguimos con un poco de música Quería agradecer a Leo Justi en los controles Nuestro operador, maestro de los maestros Dios Que nos tira besitos Que nos pone cara Qué lindo Es una canción compuesta por El flaco El flaco El flaco Espineta ¿Sabes cuándo? En 1965 Un adolescente 15 años Mirá Que fue incluida en Kamikaze En el 1900 O sea, el álbum ¿No es cierto? Bueno Así que Contanos un poquito Vos sabés que No, quiero agradecerles Este No me dijeron nada Acá tengo Traje los alfajores Bacará Sí, riquísimos Alfajores Artesanales Increíbles ¿Cómo son los alfajores? Artesanales Sí ¿No? El nombre Bacará Ah, sí Bacará Conocidos Alfajores Este Realmente te digo que Supera ampliamente Cualquier Otro alfajor artesanal Me voy a poder llevar Algunos a casa Estos muchachos están en ¿Eh? Por supuesto Ah, muy bien Por supuesto ya No te hagas el humilde Que te comiste uno Dos Pero bueno, no importa Este Tienen un local muy lindo Un local de café Ahí en Acá en Recoleta Ajá Puerredón y Ascuénaga Sí Y bueno Realmente te digo No, buenísimo Prueben los alfajores Bacará Que son una delicia Y los que lo hacen También Una familia Increíble Espectacular Emprendedores Con unas ganas de laburar Increíble Así que vamos para adelante Con Bacará Vamos para adelante Y mucha suerte Muchachos Buenísimo Bueno, seguimos Bueno, acá Tenemos a Pato Bueno Está bien Está bien Pato Paola y Pato Paola y Pato Dos nombres ¿Qué es eso? No pueden ver ahí Porque no se puede ver Pero acá hay un instrumento Una computadora El año No sé ¿Qué es eso? Es un instrumento De origen hindú Qué lindo ¿Cómo se llama eso? Y se llama Shruti Box Y vamos a hacer lo que suena Shruti Box ¿Qué hace Shruti? ¿Qué es? Hace notas Notas pedal Serían Que suenan Parece como una especie De acordeón De cuelle Tiene mucho ¿Está bien ahí? Sí Está bueno Que sirve mucho Para acompañar Para esto Por ejemplo Uno puede tomar aire Y en lugar de hablar Dejar salir Pero esto es vibración Claro ¿No? Sonido Sonido Sonido, claro ¿Y cómo lo podría acompañar uno con? Están muy buenas the Me estoy poniendo Hello Podemos leer algo A ver, leamos algo mientras No sé si me ocurre, a ver Lete algo Vamos leyéndolo a lejos Esto vamos a hacer Que esté más de fondo Esto es terapéutico Se supone que estamos Lo terapéutico tiene que ver con lo que es para cada uno O sea, por eso te decía No hay recetas, no es que uno dice Voy a hacer algo para que sea Es lo que puede resultar Especialmente en el arte de terapia Es una vía de expresión Para que el otro pueda canalizarse Ya creo que expresar y jugar De por sí puede resultar Espectacular Probemos eso Dale, juguemos un ratito Yo ya te dije Que no he madurado, quiero seguir jugando Vamos La visión de una estrella Que cruza Que cruza como un relámpago Millares de años luz Simboliza la iluminación En la actualidad Se une repentinamente al pasado Más lejano O bien A la inversa En la que la esperanza más antigua Se encarna súbitamente En el instante presente En el instante presente En el instante presente La obra de arte Se presenta como un ser vivo Que crece Que muda de piel Y se transforma Se transforma La idea Del original chino No se entiende Como una creación única Sino como un proceso infinito No apunta a la identidad definitiva Sino a la transformación Incesante Transformación Paisajes sonoros Qué bárbaro Que creas una cápsula linda Yo acá por lo menos sonó No sé cómo sonó Con los oyentes Pero bueno Algo distinto fue Pero está bueno A mí me gusta mucho Acompañar El principio De una canción De los Beatles A ver A ver si te sale A ver dale A ver si Qué lindo Me gusta Qué bueno Esto lo hice justo cuando la Kine Cumplió 30 años Como recibiendo a la gente De recibida Sí Bienvenidos Como algo envolvente Mirá Y cantar Empecé como que los invitaba a venir Iba cantando Iba haciendo fragmentos de canciones Pasaba entre la gente Y después sí En el escenario Y ahí queda Es jugar O sea Este instrumento Bueno No es el único sonido que tiene Es una caja de madera Parece la Para quien veía Chespirito Este Parece la valijita Del doctor Chapatini Porque tiene también Pero Viajó para muchos lugares Decilo de nuevo Porque Cómo se llama Debe haber mucha gente Que diga Pero bueno No entiendo nada Ya no lo están viendo Después Vamos a sacar una foto Obvio Lo podemos sacar con la valijita Del doctor Chapatini Yoruti box Yoruti Y es un instrumento ¿De qué origen? Hindu Hindu Que lo usaban quizás Para meditar Para cantar mantras Mantras Claro Pero Sirve mucho para jugar O sea No, no Hemos jugado Esto He trabajado con gente chica Con gente grande Y me gusta como Que puedan Investigar sonidos A veces Por ejemplo Puede ser que Le propongo a una persona Que cante Cualquier nota Y después la sigo yo A ver ¿Cómo sería? A ver Canta cualquier nota Tipo A ver Y yo te busco Dale Deja salir con O sea Tomá aire Y deja salir con una Vocal La que quieras Cualquier nota Y la buscamos Dale Bueno y ahora Vamos a buscar Entonces Ahí tiraste eso Y podés jugar En base a eso Si te dieran ganas Tiro otra Y ahí vamos Me gustó eso Me gustó Me gustó De ultrar A ver Tirale un sonido A ver Tirate un sonido Fer Dale Que te lo busque Por ahí Por el instrumento Puede ser Uno grave A veces cuando uno No sabe Cómo hacer Si estirás la voz Hablada Eso es cantar O sea Cuando hablamos Estamos cantando Eso se nota Cuando vamos Nos topamos Con gente De otro lugar O del interior Otro país Y siempre el otro Tiene un tonito Pero nosotros También tenemos Total Total Si una Por ejemplo Decís Total Eso ya Entendés Ya eso es una nota Cuando uno Está diciendo Che Eeeh Eeeh Voy a decir Una que La conocemos Todos Una que tiene que ver Con tu tono La conocemos Todos Va eh A ver si me sale Dejala en el aire Sostenela Después A ver A ver A ver Bueno Dos minutos y medio Digamos, sí Puedo respirar, sin respirar Si ponemos el, o sea, hace un ratito León nos mira con una cara y dice, muchacho, ¿están bien? Y todos se fumaron algo Provoca risa, provoca algo Provoca un cambio Ya trabajar distinto ¿Querés venir, Leo, a practicar esto? Qué bueno ¿Vos sabés que estaba Escuchando Dijiste risa Y estaba escuchando, bueno Vamos a tener en otro programa Vamos a hablar de Greenberg Jacobo Es un mexicano Que, bueno, ha desaparecido Un científico Que es un genio Pero bueno Ah, un genio Jacobo Greenberg Ajá Bueno, y él decía En una entrevista Que solamente Ponele que seas el tipo más triste Del mundo Y de la historia del mundo Y no te podés reír nunca Simplemente Con hacer el gesto De la risa El gesto O sea, mover los músculos De tu cara Como si te estuvieras riendo Es un desastre Bueno, podés hacerlo Pero lo haces Esos mandan señales al cerebro Claro Donde te empieza como a regenerar No sé, la armonía Un poco Y de a poco, ¿no? Obviamente Pero Con el tiempo Exacto Es como una terapia también, ¿no? Pero, ¿qué haces? Visto desde mi punto de vista Que no hay que reírse ¿Cómo es? No, no, no Simplemente No, no Que los músculos Sí Cuando, mira Hacés como que te estás riendo No, no Ni siquiera Hacés Simplemente Mueca La mueca Para arriba Como si fuese Te mirás al espejo Y decís Parezco un tarado El gesto El gesto de reírse Ya le estás Y manténelo Manténelo Le estás mandando Ahora mismo Y yo como si fuese el profesor No sé, ¿viste? Después lo validamos Pero es verdad Sí, obviamente Todo esto Se puede corregir perfectamente No, pero también es lo que decís Es lo que hablábamos antes No soy dueño de ninguna verdad De la señal De la señal que le mandás al cerebro Y cómo se va retroalimentando El cerebro piensa que te estás riendo Claro Y entonces Te mandan ¿Qué es? ¿Cómo es? A ver ¿Cómo sería el imaginario? Con el tema de la risa No lo había pensado Pero sí lo había pensado Con las posturas corporales O sea, el tema de Hay una línea de la psicología Que no se estudia, por supuesto En la facultad Sino después Que incluye el cuerpo Que se llama bioenergética Entonces habla del cuerpo Y la mente Como si fuera cara y seca De una moneda Que en definitiva Lo que trabajás es la energía Entonces no necesitas Trabajar con una persona Solamente la palabra Sino podés entrar También trabajando Con las corazas Lo que se llama Con las corazas musculares Con la musculatura La energía estaría En las dos caras de la moneda Digamos La moneda Tenés cara y seca Sí La energía sería como decir Cobre De qué material está hecho Es lo mismo de cara o seca Estás trabajando con la energía Perfecto Entonces al trabajar con la energía Lo que importa es que la energía Fluya Claro Exactamente Entonces si uno está Todo el día en las posturas No por Bueno, imagina Todo el día torcido Entonces se va comprimiendo El diafragma Respiro poco Me voy empezando a Tener ciertos pensamientos Que los reitero Los repito Y a la vez eso hace Que también me siga comprimiendo Y es Una retroalimentación Buenísimo Y a veces la vía de salida Puede ser chiquita Obviamente hay que ver Por qué se armó Una cosa es una contractura muscular Y otra cosa es Años y años Y años De compresión Que tampoco hay que romper a nadie Siempre flexibilizar E ir de a poco Sí, claro Totalmente Porque si no Ya está enquistado Claro Si no se rompe No se trata de romper Sino de ir de a poco Flexibilizar Y que se integren los cambios Ir convenciendo al mal De que se haga bueno Absolutamente Yo creo que sí Todos tenemos un diablito adentro Así que sí Tienen que estar en armonía Que está enquistado Pregunta Antes de Porque ya nos queda Estamos ahí Con el tiempo No me digas ¿Ya nos fuimos? No ¿Cómo que ya está? Falta un montón Falta como tres horas Así es Hasta las doce ¿Te das cuenta que esto es Un tiempo sin tiempo? Vamos No, digo La gente que quiera Contactarse con vos Porque le interesó Lo que escuchó De tu voz Lo que haces ¿Cómo llega a vos? Bueno, si quiere Si usa Instagram Yo por ahí ¿Cómo estás en el Instagram? Estoy Paola Pato Grifman Perfecto Mi nombre, mi apodo Y mi apellido Y si no La ven a través del garage De artistas También Por supuesto También En Instagram Bien También estamos Muy bien ¿Estás dando clases? Sí Coaching vocal Grabaciones Acompañar artistas Y bueno Personas en diferentes momentos Y aspectos Divino Buenísimo Buenísimo Qué lindo eso Al unísono Lo dijimos Bien Así que bueno Quería Bueno Me encanta que estés acá La hemos pasado muy bien Después vamos a hacer unas fotos Lo vamos a subir al Instagram Del garage Así ven El aparato Tenemos un muro muy lindo La verdad Está quedando muy bien Obviamente El trabajo aquí de Horacio Y de mí Bueno Muy bien Entonces que me han invitado La verdad Tengo suerte Que me han invitado Bueno Fui rapidísimo Te lo digo Fui el sábado Que me invitaron a ver Una obra de teatro Que tiene 12 Que tiene 12 12 Dije bien Nominaciones a los premios Hace Lo que el río hace Se las recomiendo a todos Es impresionante Tiene humor Tiene una historia Apasionante Y lo transitás Muy rápido Porque son casi dos horas Y me encantó Yo quería otra obra más Pero bueno Me sacaron del teatro Mirá que lindo Y me fui enfrente A comer una pizza La clásica Obviamente El palacio de la pizza El palacio de la pizza ¿Qué te pediste? ¿Viste qué? Y la de Muzarela La clásica Un clásico Con una cervecita Totalmente Muy bien De Dorapa De Dorapa No, de Dorapa no Nos sentamos Pero bueno Sí, era tarde Bueno Esto, bueno Así que se los recomiendo En serio Muy buena En el Astros Muy bien En el Astros En corrientes al 746 Bien Ok Y este jueves Sí Voy a ir Invitado Gracias a la curadora Lara Mármor A Las Noches Blancas En la Galería María Calcaterra Que queda esto En Pagano 2649 Esto es entre Austria Y Las Heras Ah, acá nomás Austria y Las Heras Acá en Barrio Norte Sí, acá en Barrio Norte Sí, sí, sí Bien Así que esto es el jueves La inauguración Y... Bueno, contanos después Yo no puedo ir No voy a ir Pero contanos después Sí, totalmente Bueno, así que Nos vamos despidiendo Gracias Pato Bueno, muchas gracias Por la invitación Que se repita Cuando quieran Totalmente Hacemos otra Otra tertulia La próxima vengo Con la guitarra Me encantaría Que nos vengas A cantar un tema Dale Queda ya programado Para hacerlo Un programa nuevo Y ahora Nos vamos a ir Sí Despidiendo Al público presente Mandándoles un beso A todos Quiero mandar A nuestro gran amigo Martín Blasco Que nos escucha Martín Blasco Todos los lunes De Portland Portland USA Un amigazo Esperándolo con los brazos abiertos Que vienen en agosto Bien Así que la vamos a Y lo vamos a invitar al programa Porque es Con el saxo Un artista en serio Obvio Totalmente De todos los frentes Un saludo Te queremos Totalmente Bueno Vamos a escuchar De Lazarus Hurt O sea Bueno El corazón De Lázaro El árbol Nothing Like The Sun De 1900 De Sting Es este Así que Los despido Les mando Un abrazo A todos Nos vemos El próximo lunes Con Mono Giro En el garage Del artista All right